A gritos y jalones de oreja, Niurka está dispuesta a entrenar a Irina Baeva para aventurera. Niurka marco siempre es controversial, pero esta vez sí se pasó de la raya porque sin que nadie se lo esperara, se ofreció entrenar a Irina Baeva en su papel de aventurera. La vedette criticó duramente el desempeño de Irina y dijo que necesita mejorar para estar a la altura de este icónico papel. Niurka advirtió que de aceptar, Irina tendrá que soportar gritos y jalones de oreja para aprender a respetar el escenario. La oferta de Niurka llegó después del debut de Irina en aventurera, que no fue bien recibido por algunos críticos, por lo que la cubana cree que con su entrenamiento, la originaria de Rusia podría mejorar y representar su papel con la energía y habilidad que se requiere. Este conflicto ha puesto a Irina contra la pared, generando mucha polémica a su alrededor. Durante el estreno de aventurera Baeva fue criticada por Marcos, quien piensa que la actriz no tiene las habilidades necesarias para el papel, algo de lo que al parecer Juan Osorio no se dio cuenta, quien a pesar del fracaso del proyecto, ha defendido a capa y espada a la joven novia de Gabriel Soto. Niurka no solo criticó a Irina, sino también a su exesposo, ya que la vedette cuestionó la decisión del padre de su hijo de elegir a una actriz sin experiencia para el papel principal, y afirmó que ella misma podría entrenarla para que esté a la altura de las expectativas. Estas declaraciones han generado una controversia en el mundo del espectáculo. La propuesta de la señora Escándalo incluye métodos de entrenamiento que ella describe como duros pero necesarios. Asegura que solo así Irina podría mejorar su desempeño en aventurera y hacer justicia al personaje que tantas grandes actrices han interpretado antes. La oferta ha sido bien recibida con interés y escepticismo, generando debate entre fans y críticos. La presión sobre Irina Baeva es considerable, ya que aventurera es una de las obras más importantes del teatro mexicano, la cual fue producida por muchos años por Carmen Salinas, quien a su vez tuvo el buen ojo de contratar para el papel principal a figuras como Edith González y Tati Cantoral, y por supuesto a la madre de Emilio Osorio. Además de las críticas, Niurka mencionó que Carmen Salinas estaría decepcionada con el nuevo montaje. La comparación con actrices anteriores añade más presión sobre la actriz de Vino el Amor, quien debe demostrar que puede estar a la altura de las expectativas del público, a pesar de no ser latina ni saber bailar como Dios manda. El conflicto entre Niurka y Juan también ha añadido más drama. Niurka ha criticado duramente a Osorio por la mala elección del elenco y por la dirección de la nueva versión de Aventurera. Este enfrentamiento ha captado la atención de los medios y del público, que sigue de cerca cada detalle de esta polémica. La situación está lejos de resolverse y sigue generando noticia. La actriz de la fama más bella, conocida por su temperamento fuerte y carrera llena de controversias, ha sido una figura influyente en el espectáculo mexicano, y su facilidad para la danza la consolidó como una de las vedettes más reconocidas de la actualidad. Sin embargo, sus métodos y la manera en la que se expresa, a menudo la han ido tachando de agresiva y poco convencional. Aunque la experiencia de Niurka Marcos es innegable, sus métodos pueden ser vistos como excesivos y poco profesionales, porque la forma en que aborda la situación con Irina Baeva puede ser vista como una muestra de su carácter conflictivo y su tendencia a generar controversia con el fin de ganar seguidores. Así que su intervención en la aventurera es un ejemplo de su falta de tacto y educación que por tantos años la ha caracterizado. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas. Rocío Sánchez Azuara refuerza su seguridad tras la llegada de Laura Bozzo a TV Azteca. Rocío Sánchez Azuara ha reforzado su seguridad tras la llegada de Laura Bozzo a TV Azteca. Esta decisión surge después de que Bozzo intentara empujarla por unas escaleras, por lo que ahora Rocío cuenta con tres guardaespaldas adicionales para evitar posibles encuentros indeseados con la polémica y odiada conductora, asegurando su tranquilidad y bienestar en el entorno laboral. La rivalidad entre Rocío y Laura no es nueva, pero se ha intensificado con la reciente incorporación de Bozzo a la televisora de la Jusco. Es por eso que Sánchez Azuara ha tomado medidas extremas para protegerse de Bozzo, quien desde hace años ha demostrado comportamientos agresivos, causando preocupación entre la comunidad televisiva. La controversia entre las conductoras comenzó hace varios años, cuando competían por un espacio en la televisión mexicana, situación que se agravó durante una discusión en un restaurante de la Ciudad de México, donde la originaria de Perú intentó empujar a la mexicana por las escaleras, alegando ser la reina del rating y esto marcó el inicio de una fuerte enemistad. Rocío ha declarado públicamente su temor hacia Laura, lo que la llevó a aumentar su equipo de seguridad. Esta medida preventiva busca evitar cualquier confrontación física que pueda ocurrir en los pasillos de TV Azteca, donde ambas conductoras ahora trabajan, generando un ambiente tenso y la necesidad de mayor protección personal para la conductora de Acércate a Rocío. La señorita Laura es conocida por su personalidad conflictiva, lo que la ha llevado a tener una trayectoria marcada por los escándalos y la confrontación. Es por eso que su llegada a TV Azteca ha generado preocupación en Rocío, quien prefiere mantener una distancia prudente para evitar poner en riesgo su integridad física y emocional. La presencia de Bozo en la misma televisora que Rocío ha revivido viejas tensiones, porque con eso de que la abogada ha sido acusada de utilizar tácticas poco éticas y agresivas para mantener su relevancia en la televisión, a decir de la prensa en cuestión de tiempo para que comience su campaña sucia en contra de la competencia. Las medidas de seguridad adicionales de Rocío no solo reflejan su preocupación personal, sino también una precaución profesional para garantizar un ambiente de trabajo seguro dentro de la empresa. Y la contratación de más guardaespaldas demuestra la preocupación de los altos ejecutivos por el peligro que representa su nueva empleada. La llegada de la participante de la Casa de los Famosos a la empresa de Ricardo Salinas Pliego es un claro ejemplo de la falta de talento que tienen y la necesidad de TV Azteca para jalar al público, porque a decir de la prensa es demasiada casualidad que hayan contratado a Bozo días antes de que comience el polémico reality show de Televisa. Rocío Sánchez Azuara es una reconocida presentadora mexicana que a lo largo de su carrera ha trabajado en diversas televisoras. Su programa Acércate a Rocío ha sido un espacio significativo en la televisión mexicana de los últimos meses, porque en él aborda problemas sociales y personales de su audiencia, ganándose el respeto y la admiración de muchos de sus seguidores. Laura Bozo, por otro lado, desde sus inicios ha sido una figura controvertida en la televisión peruana. Conocida por su estilo agresivo y poco educado, ha generado críticas por sus métodos amarillistas y su falta de ética profesional. La decisión de Rocío de reforzar su seguridad es una respuesta directa a los antecedentes problemáticos y la personalidad conflictiva de su ahora compañera de trabajo. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas. Lalo Capetillo Jr. humilla a Lucerito Mijares al recordar que su exnovia era más delgada. En un reciente incidente, Eduardo Capetillo Jr. causó controversia al subir una fotografía en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una burla hacia Lucerito Mijares. En su publicación mencionó extrañar a una persona que pesaba 55 kilos, refiriéndose claramente a su exnovia Fabiola Campomanes, contrastando indirectamente con Lucerito, quien a sus 19 primaveras pesa más de 80 kilos. Este acto fue tomado por los cibernautas como una humillación pública hacia la enamoradiza y coqueta heredera de Manuel Mijares, por lo que muchos lanzaron críticas en contra de Lalo, quien sin querer queriendo le mandó a decir a Lucerito que la única forma de conquistar su corazón es bajando de peso. El incidente ocurrió cuando el hijo del extinbiriche compartió una fotografía en su cuenta de Instagram sentado al lado de su motocicleta, en la que escribió cuánto extrañaba a su exnovia de 55 kilos. Y aunque no mencionó nombres, la referencia fue clara para muchos de sus fans, ya que Fabiola Campomanes encaja perfectamente en esta descripción. Eduardo Jr. y Fabiola tuvieron un corto pero polémico romance cuando los dos se encontraban participando en Masterchef Celebrity, pero a pesar de lo bien que se llevaban y lo mucho que se querían, Vivi Gaitán se encargó de que la relación terminara, ya que no estaba dispuesta a aceptar que una lagartona de 51 años anduviera enamorando a su bebé de 29. Lucerito y Eduardo compartieron escenario en el reality show Juego de Voces, donde su cercanía generó rumores de un posible romance. No obstante, ambos han negado tener una relación sentimental, aclarando que solo son amigos, pero aún así el comentario de Capetillo Jr. fue visto como una traición a su amistad y como una forma muy cruel de recordarle su sobrepeso a Lucerito Mijares. En más de una ocasión, Eduardo ha reiterado que considera a Lucerito únicamente como una hermana, pero como a ella le urge tener novio y a sus fans le encantaría la idea de que se encuentre a su príncipe azul, los chismes sobre que podrían nacer una buena pareja han inundado las redes sociales y han provocado que la joven cantante se tome en serio la posibilidad de que Vivi Gaitán sea su suegra. La reacción en redes sociales fue inmediata y los seguidores de Lucerito la defendieron ciegamente, tachando la actitud de Lalo de insensible y ofensiva. Muchas personas señalaron que este tipo de comentarios perpetúan estereotipos dañinos sobre el peso y la apariencia física, especialmente en una sociedad que aún lucha contra los estándares de belleza poco realistas. A pesar de la controversia, Eduardo no ha emitido una disculpa pública, lo que ha alimentado más la indignación de los fans de Lucerito y del público en general. Este episodio ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor sensibilidad y respeto entre las figuras públicas, porque también hay que reconocer que la protagonista del mago también ha hecho comentarios bastante provocativos y fuera de lugar sobre su compañero. Aunque Capetillo Jr. ha intentado llevarse bien y ser educado con la hija del soldado del amor, los constantes coqueteos y rumores sobre un supuesto noviazgo terminaron por incomodarlo, hasta el punto de tener que publicar en su Instagram indirecta sobre sus preferencias y gustos personales, algo que al parecer le trajo muchos más problemas que soluciones. Por andar queriendo aplacar los ánimos de Lucerito Mijares, la loca Capetillo Jr. quedó ante el público como un hombre sin sentimientos, al que no le gustan las personas con sobrepeso. Pero nadie habla de lo mal que se ve la también actriz cuando a la menor provocación se le declaró públicamente al hijo de Alan Thatcher, sin ni siquiera conocerlo en persona, o cuando expresó su amor por el cincuentón conductor Javier Posa. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.